Bueno, comenzando con el equipo, entonces, el manejo del equipo, nosotros en la receptoría, hablándole de la receptoría, nosotros tenemos a Mayovanet, que ustedes saben que yo lo cogí de refuerzo en el Raúl Robbins, y me hizo un gran trabajo, Mayovanet está en AA otra vez, Mayovanet es el hombre que puede jugar una defensa, yo diría que averaje, un poquito sobre averaje, con buen brazo, y tiene fuerza improvisada también, yo creo que ya él es un catcher de esta liga, y nosotros tenemos a Gary Sánchez en la receptoría también, es un gran prospecto, firmado con los Yankees, él tiene muchísima fuerza, un súper prospecto diríamos, pero como que no da esa seguridad, de que los Yankees lo van a dejar jugar, de que él va a querer jugar, pero pensamos traer un receptor también, porque no nos podemos ir con Mayovanet, y el question mark si va a jugar o no, va a jugar Sánchez, si va a estar con nosotros, esos muchachos que están en AA ahora mismo, le está yendo bien a ellos, esperemos, nosotros vamos, tenemos de día a día el seguimiento de ellos, todas las estadísticas, cómo van cada noche, para estar pendientes si alguno de esos muchachos, que a muchos cuando le vaya bien una noche, o un lanzador quiere un buen juego, o como ya ha pasado, o tenga un buen día, un jugador regular, uno lo llama, mira, ayer sigue así, vimos que tuviste una buena noche, estamos contigo, estamos con los toros, o sea, los toros están contigo, estamos presentes, eso estamos haciendo, en primera base, pero yo quiero traer un catcher importado también, que pueda ser bueno defensivo, para ayudar a Mayovanet, y si Sánchez puede estar, depende de la temporada, o sea, ese rejuego va a haber ahí, hasta ahora tenemos pensado en primera base, y por tal, un primera base, donde sea uno de los jugadores de fuerza del equipo, un primera base de importancia, que va a tener en medio de la Aynón, todos conocen a Villalona, que está ahí como primera base también, ha comenzado bien, tiene tres honrones, tiene una cuenta, carreras empujadas, está bateando 290, vamos a ver cómo sigue su temporada también, nosotros tenemos a Ronald Guzmán, ese gran prospecto de Terza, que yo creo que va a ser un jugador regular, a partir de este año que viene, en esta liga, quizá le falte un año más, va a tener su oportunidad, eso no va con tantas herramientas, uno le da un chance, y a lo mejor no lo puede sacar de la Aynón, pero es un jugador de mucha, mucha provisión en este equipo, en la segunda base, nosotros tenemos a Ramírez, que es un jugador pimentoso, ese gran jugador que motoriza la ofensiva, y que puede hacer muchas cosas, como sabemos, en el terreno de juego, está Hanson, que es un gran prospecto de los piratas también, con un hombre muy bateador, que puede jugar buena defensa, nosotros tenemos a Jenny Nina, que es un buen jugador también, ahí está la proyección del medio, que junto con Gómez, todos vieron la temporada de Gómez, una temporada de sueño, le fue bien la regalidad regular, no le pudo haber ido mejor, conmigo como refuerzo también, y terminó jugando regular con Elisei en la serie del Caribe, o sea, esa gran temporada de Gómez, nosotros tenemos también a Eduardo Núñez, que está por triple A ahora mismo, lo subieron hace dos días, lo bajaron otra vez, estamos en contacto con todos esos muchachos, y nosotros tenemos también que quizás sea el mejor defensivo que es Adames, Adames es un muchacho que pueda, para mucho la bola, Cristian Adames, que hace toda la jugada de rutina, y que es un gracio resto, aparte de que hay otro muchacho exacto, Jeffrey Marte está ahí también, en tercera, nosotros vamos a importar a un jugador, en tercera base, nosotros necesitamos un jugador importante, que va a tener en medio del Aino también, que sea el hombre que puje la carrera, está el gran veterano Pedro Félix por ahí, está Mola, está Franco, y nosotros tenemos una serie de jugadores también, Linares puede jugar tercera y primera, y así más o menos el equipo de nosotros, junto con el Outfield, con Vélez, con Puello, que ya lo vieron este año, con todos esos jugadores, tuvimos contacto con Constanza, allá que estaba en el mismo equipo de Tecnolavi, tuvimos reuniones con ellos, comimos juntos, o sea, tratando Wilkins Ramírez, nosotros lo vamos a tratar de atraer este año, que hace ya creo que un par de temporadas, que no juega aquí, el año pasado no vino, y toda esa situación, nosotros pensamos hacer un line-up con, por lo menos tres jugadores de fuerza, y por lo menos tres jugadores que corran también, y ese medio line-up con un buen queche defensivo, y los jugadores que les he mencionado del medio, y un buen centerfield, la línea central, el picheo abridor, tenemos la combinación con Raúl Valdés, y todos esos muchachos, Claudio Valga, y Neuris Rodríguez, o sea, muchachos que, que importados, que yo voy a traer por lo menos tres pichos importados también, yo creo que, cuando un equipo no tiene, no sabe quién va a pichar esta noche, que esos juegos, el 80, 90% de las veces se pierden, yo prefiero traer más importados, más lanzadores, abridores, junto con los dominicanos, tener ahí, y que si tengo mucho, mejor pichar de relevo largo, pero que nunca nos falte abridores, y esa es la situación, más o menos, de que vamos a manejar el equipo, y vamos a tener esa proyección de hacer las cosas. Aparte del pitching coach, y el manager, ¿qué otros jugadores, qué otros técnicos del equipo, ya están seguros que van a participar en la próxima temporada? Bueno, si de eso quería hablar un poquito también, Dorante, Dorante, nosotros tuvimos que escoger a Dorante, entre muchos candidatos, nosotros entrevistamos tres managers americanos, un manager de mi misma organización, de los gigantes, de San Francisco, en grandes ligas, y nosotros nos decidimos por Dorante, porque es un hombre de invierno, yo sé el temperamento de Dorante, que es un hombre que conoce esta liga, un hombre de disciplina, y que es un hombre que está con una buena organización, que tiene, podríamos traer unos buenos refuerzos de ahí también, ha sido un jugador más valioso, como ustedes vieron en la nota de prensa hoy, dos veces, en su país Venezuela, el año pasado que entró un equipo que no era buen equipo a los playoff, cuando estuvo aquí fue a la serie final, o sea, tiene muchas cosas Dorante, Marbrue, conoce esta liga mejor que nadie, ha estado trabajando aquí hace mucho tiempo, su esposa es dominicana, Bruel es un americano prácticamente dominicano, que ha trabajado conmigo en los últimos años, y puede ayudar a la defensa también, llamándolo picheo, porque conoce todos los bateadores, y eso es una de las cosas que él hace también, Carlos Feble, he estado en comunicación con él, precisamente hace dos días, lo confirmamos como asistente manager, y estamos trabajando en el otro reto de los coaches, basquet, como picheo coach, y... ¡Suscríbete al canal!